¿Qué pasó el fin de semana y qué viene en materia deportiva? Se puso buena la patiza que le pusieron a los pajarracos en América, oye. Ah, tu chivas, sí, cierto. Muy bien, muy bien. Pero fue al revés, ¿no? Tienes toda la razón. Ay, Luis. Quería ver si caíes. ¿Y para qué me recuerdas? No caíste. No necesitaba que me recordaras eso. Sí, hombre, pero sí, este... ¿Te gustó el clásico? No, obviamente no me gustó. O sea, le metieron cuatro goles a mis chivas. ¿Cómo me va a gustar? A ti sí te gustó, ¿verdad? Adrián, ¿cómo estás? Sonosports. Hola, compañero. Los saludo con gusto. Mucha actividad en lo boxístico, deportes de combate, lo de Alexa Grasso, el clásico, por supuesto. Me gustó la actuación de la América, que pues ya se extrañaba una América así, no implacable, como se le pide la afición a ese equipo tan importante. Sin embargo, pues, en mala hora para los aficionados de chivas, ¿no? 4-0 siempre es duro perder un clásico, pero más de esa manera, ¿no? Exacto. Oye, y lo de Alexa, qué mujer tan extraordinaria. O sea, qué maravilloso. Es que todos ahorita deberíamos decir Alexa, Alexa, ra, ra, ra. Todo. Digamos. Una, dos, tres. Alexa, Alexa, ra, ra, ra. Me dejaste abajo. Gracias. Estamos contigo en Zonasport. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zonasport, la otra cara del deporte. Antes de arrancar con la noticia, la gran noticia de Alexa Grasso, que sigue siendo campeona, por supuesto, del clásico y demás, la victoria de Sholos, vamos con algo de béisbol, porque los padres pues están cerrando de manera digna esta temporada, con 10 carreras a uno sobre los atléticos de Oakland, esto un fin de semana, en calidad de visitante, y pues aquí están los padres, pues ya no han tenido una buena temporada, sin embargo, pues ya sacando lo último, ¿no?, de la temporada regular de las ligas mayores o grandes ligas. También vámonos con la NFL, el fútbol americano, porque volvieron a perder los Chargers, ahora 27-24 ante los Titanes de Tennessee, y los Rams, los Rams de la NFL también, los Rams de Los Ángeles, perdieron 30-23, que por cierto, que fue ante San Francisco a los 49. Todo el SoFi prácticamente era de San Francisco, mucha afición de San Francisco, más que de los Rams, llamó mucho la atención, no tiene mucho el equipo de los Rams jugando en ese estadio que es nuevo, allá en Inglewood, California, del condado de Los Ángeles, sin embargo, pues, se vio que hay más afición de los 49 de San Francisco, totalmente rojo el SoFi Stadio. Alexa Grasso, como bien lo platicaba con mis compañeros, puede ser una de las mejores peleas, si no es que la mejor pelea en la historia de toda la UFC. Atención con esto, porque lo de Alexa es magnífico, pertenece a la élite, se graduó para mí en esta pelea ante una histórica como Valentina Chepchenko, 17 veces campeona en Muay Thai, toda una vida y una trayectoria, una leyenda ya de las artes marciales mixtas a Valentina Chepchenko, iba todavía, es tanta la historia de esta mujer de Kirguizyan y de origen peruano también, es tanta la historia que tiene que en la segunda, en esta segunda pelea, iba como favorita. Yo no sé si vaya a haber una tercera, lo más probable es que sí, lo que sí sé es que Alexa pertenece a ese nivel de grandes ligas, y aquí lo demostró, fue un empate, para muchos ganó Valentina, para otros Alexa Grasso, vamos a ver las puntuaciones, porque está muy pareja, como anotaron las tarjetas los jueces, hay uno en el que podrán estar de acuerdo, creo que es la polémica, es el quinto round del primer juez llamado Mike Bell, le da 10 a 8 a Alexa Grasso, fue ahí una diferencia, la tenía empatada, 48 a 47 la segunda tarjeta de sal de mato, y la tercera de Camillo, el juez japonés, dio 48 a 47 favor a Alexa Grasso, es decir, mayoritario, porque un juez la tenía empate, la verdad que una gran pelea, pelea muy competitiva y muy reñida en todo momento, una pelea que quedará en la historia de la UFC. Fue el fin de semana de Alexas, porque Alexa Moreno también conquistó esta medalla del campeonato mundial de gimnasia artística, celebrado en Francia, y vamos a ver, porque se vienen los Juegos Olímpicos en París 2024, y vamos a ver si ahí también conquista a Alexa Moreno una medalla olímpica, que es lo único que le hace falta para culminar su carrera de manera brillante, porque creo que ha sido, no creo, estoy seguro, ha sido la mejor gimnasta de todos los tiempos, Alexa Moreno, hoy ganó un campeonato mundial, fue la medalla de oro en el campeonato de gimnasia artística de Francia. A los que también les fue bien fue a los Xolos de Tijuana, porque ganaron 2 a 1 ante un rival serio, un rival de los más competitivos en los últimos torneos, que es el Toluca dirigido por Nacho Ambriz, dos goles a uno, Carlos González, el paraguayo, aquí estamos viendo la anotación del ariete sudamericano, ex de Pumas, ex de Necaxa, ex de Tigres, ex de Toluca, por cierto, se va enfrentando a su ex equipo, y está cumpliendo con Xolo, está haciendo goles, y también este zapatazo, fierrazo ahí de Fernando Madrigal, que estamos viendo, el 2 a 0, ya llegaría el descuento posteriormente del equipo de Toluca, y esto fue lo que dijeron los técnicos el viernes al terminar el partido. Estamos fallando mucho, y un partido que pudimos haber manejado con mayor tranquilidad, terminamos al final, en la última pelota, recibiendo un pelotazo, tenemos un nombre de más, tenemos que manejar mejor la pelota, ir de un lado a otro, concretar oportunidades, y desafortunadamente no estamos siendo el equipo que termine, siendo un equipo que se vio lo que realmente fue en el partido, un equipo superior al rival. Y sabemos que era un equipo que lleva mucho al frente, que ataca con mucha gente, sabemos que jugándole a las espaldas de los laterales, que son muy ofensivos, podríamos hacerle daño, y creo que ahí es donde hicimos dos jugadas muy buenas por los costados, no dos, varias, muy buenas, pero dos fueron las que resultaron con buenos goles. Yo creo que es uno de los peores partidos que normalmente el equipo está acostumbrado a hacer, hoy no nos salió nada, hoy perdíamos la pelota muchas veces, cuando si algo elabora el equipo es siempre tener una buena posición, hoy sí no, hoy te puedo decir, que si quieres sacar un balance bueno, no, y si hubieras visto el vestuario, lo que dicen los muchachos, creo que tuvimos una mala noche, pero tampoco le voy a quitar méritos a Xolos, el Busco hizo su partido, encontró rápido dos goles, y después para nosotros fue muy complicado, después hasta el final tenemos una exposición importante, que tenemos dentro del domingo que viene, un partido complicado y difícil, pero hoy no sacó buen balance, hoy hemos hecho mal. Importante victoria de Tijuana, mucha actividad deportiva, por cierto, hoy a las 7.15 de la noche, aquí mismo en las plataformas de Klimbam, de Oficial Zona MX, por supuesto en la esquina del boxeo, hoy nuestro programa semanal, ahora sí que como cada lunes a las 7.15 de la noche, estará con nosotros Kenia Enríquez, campeona interina en peso mosca del CMB, no es la primera vez que es campeona de manera interina, por esta organización de boxeo mexicana, ella es de Tijuana, actualmente está en la zona norte, en el zona norte gym con Fernando Fernández, y conquistó este campeonato, ganándole a una histórica como Ivette Larroca Zamora, ya de una larga trayectoria, una boxeadora a quien ella ha admirado casi toda su carrera, pues hoy Kenia Enríquez se vuelve a poner en la palestra, en la conversación, junto con las mejores, para pelear por un campeonato absoluto. Hoy estará con nosotros a las 7.15 de la noche, 7.15 de la noche, la esquina del boxeo en Klimbam, y por supuesto en Oficial Zona MX, aquí están todas las plataformas de Klimbam para que nos sigan, y los veo en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche.